¡Hola YouTube! ¿Cómo estamos? Hoy vamos a grabar un nuevo video de Hot Wheels y esta vez van a ser puros carritos exóticos tenemos desde el noventeros como pueden ver por acá hasta los más nuevos entonces vamos a darle ¡Gente! 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 Hoy abrimos todos estos carritos exóticos quédense para ver el detalle en cada uno de ellos y estos dos no tienen comparaciones tan preciosos ahorita los van a ver los colores no los pueden ver ahorita por el filtro que le puse pero quédense al final del video les prometo, valen mucho la pena antes quería recordarles mis redes sociales instagram.com diagonal carlotex facebook.com diagonal carlotex allá en esas redes sociales pueden encontrar fotografías de estos carritos fotografías de otras figuras ahí andan anunciando cosas también entonces muy importante vayan denle like a esas redes sociales también no se les olvide suscribirse a este canal para mí es muy importante su like, su suscripción sus comentarios, todas sus dudas todas sus sugerencias eso lo aprecio mucho entonces por favor vayan únanse a las redes sociales suscríbanse a este canal y participen lo más que puedan ahora sí ya los dejo con el video créanme, este video vale mucho 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 la pena así es mi gente tenemos puros carritos Hot Wheels la mayoría son exóticos creo que la gran mayoría debe de haber uno que otro colado pero pues eso no importa todos están muy bonitos y son de diferentes épocas como ya les dije entonces mucho bla 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 qué tal si empezamos con este de aquí el McLaren Senna este es nuevecito lo acabo de conseguir vamos a abrir un poco más la toma ahí estamos no tiene mucho que salió y pues está muy bonito es de Forza 4 y aquí está vamos a abrirlo ya tenía rato que no abría exóticos de hecho tengo un video de exóticos de los primeros videos de Hot Wheels que hice va a estar al final del video para que vayan y le den una checada y aquí está este carrito y aquí está este carrito veanlo está bastante chulo me gusta bastante ese color y esa pinta que tiene así es como se ve de ladito vean ese alerón le da mucha ondita así se ve de arriba y está bien no está nada mal me agrada este carrito vamos con otro carrito que les parece este de aquí es un Aston Martin de BS es igual de la línea de exóticos de los básicos de Hot Wheels y este me llama mucho la atención por estas llantas se ven bastante bonitas resaltan del resto y esa línea verde que tiene en medio no se diga para acá la basura y aquí está el carrito como lo ven está muy bonito yo lo he visto bastante este casi no se vende lo encuentras mucho en las tiendas pero a mi me agrada bastante tiene un bonito color tiene un bonito diseño vean como brilla ese negro ahí se puede ver excelente si no ven mis videos en alta definición véanlos en alta definición trato de usar la mejor cámara posible para que ustedes puedan ver los colores los detalles al máximo como les digo vean esos rines están muy 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 bonitos me gustan bastante y ahí está la pintura en este carro es preciosa y vean se la rifo Hot Wheels con estos con los faros pintados muy bien muy buen trabajo Hot Wheels esta línea está muy bonita vean nada más por acá atrás dice Hot Wheels espero se alcance a ver y nada ese yo sé que se ve muy sencillo pero es de mis favoritos hasta el momento muy bonito este carrito muy bonito con cual nos vamos con cual nos vamos vamos con este de aquí este Porsche a 918 Spyder que es Red Edition lo que significa que es exclusivo de Target vamos a ver que onda tiene muy muy bonitos colores y desde aquí les digo se ve que esto de Hot Wheels a este si le metieron detalle ahí está vean nada más está bonito me recuerda mucho al carro de meteoro vean como les digo si le metieron bastante detalle estos de Hot Wheels que es raro que a un carrito básico le metan tanto detalle pero vean ese frente precioso hermoso así se ve de ladito así se ve por atrás y vean esta pintura simulando el motor así se ve de lado y así se ve por arriba como les digo a este si le metieron bastante detalle cosa que se agradece mucho mucho porque ahorita vamos a ver unos carritos noventeros y el detalle que antes le ponían a esos carritos es bárbaro de repente Hot Wheels es medio holgazando en los carros nuevos pero en este le metieron bastante bastante detalle muy bonito carro me agradó bastante hablando de carritos antiguos que tal si nos vamos por ese Ferrari y es un Ferrari 250 vamos a verlo ya está la caja muy maltratada de hecho voy a ver si se puede ver aquí alguna fecha 1991 por aquí dice y este lo encontré en un mercado de pulgas 2 dólares me parece que me costó al señor no le quiso bajar más a pesar de que el blister estaba todo maltratado pero pues por ser un Ferrari no le quiso bajar más ya está casi abierto has esperado mucho pequeño para salir de esa caja y al fin te he liberado ahí estamos está precioso es lo que les digo vean estos faros son plástico transparente vean ese frente de Ferrari de los primeros Ferrari está muy muy bonito de hecho se viene la película de Ferrari contra Ford que si no me equivoco que opinan les gusta a mi me llama bastante la atención y creo que en cine se va a ver muy muy bien entonces estamos esperando esa película a ver que tal Christian Bale creo que va a ser uno de los protagonistas entonces vamos a ver que tal con esa esa película el carro está muy bonito vean nada más como les digo este es un Hot Wheels de 1991 y el nivel de detalle que le ponían a esos carritos es impresionante podemos ver un poquito el interior del carrito la parte trasera un lado los logotipos de Ferrari se ven increíbles el frente así se ve por arriba y como les digo este carrito tenía años queriendo salir de ese blister y al fin lo liberamos estoy muy contento de eso siguiente carrito de este día vámonos por ese Porsche del 96 Porsche Carrera del 96 de la serie de Night Burners para afuera un color azul bastante bonito me gusta el logo de Porsche me vuelve loco vean nada más apenas y se ve pero como les digo yo agradezco cada que ponen ese tipo de detalles igual están pintados los faros delanteros estas llantas creo que hacen que el carrito resalte bastante veanlas tiene un bonito color azul sólido no tiene nada de especial pero es muy bonito el color aquí podemos ver que dice Carrera un trasero inconfundible de los Porsche el otro lado me gusta mucho que la tinta que tiene en los vidrios le da una una vibra diferente está muy bonito este carro precioso que calificación le dan a ustedes muchachos y muchachas porque me me acabo de dar cuenta que una compañera que ya me seguía desde hace tiempo me dijo que apenas empezó su colección de Hallways entonces eso me tiene muy contento y pues vamos con el que sigue no sé con cuál seguir porque todos los cinco que restan me emocionan bastante yo creo que me voy a ir por este McLaren de acá McLaren 720S está muy bonito el color desde ahorita les digo no lo abierto pero se ve que tiene un color precioso color púrpura un color morado vean nada más vean nada más chulada de pintura es un morado púrpura brillante chulada está precioso este carro enfócate ahí por favor ahí estamos así se ve de ladito así se ve por atrás un lado qué bueno que le pintaron los faros este también a los exóticos por alguna razón Hallways le puede más empeño tal vez porque sabe que son los de los que más se le venden y el color está padrísimo vean nada más aquí podemos ver todo el interior del carro muy bonito trabajo con este carrito Hallways estoy muy impresionado como les digo siento que a los exóticos Hallways le pone más empeño es mi imaginación ustedes que opinan vámonos con el siguiente vámonos con otro carrito antiguo este es un Sol Aire CX4 este vamos a ver este igual desde el 91 igual que el Ferrari lo compré igual en un mercado de pulgas vean este lo vendían en el AC Hardware por 1.50 en el 91 me imagino y desde el 91 ha estado esperando a ser abierto vean nada más qué bonito logo de Hot Wheels vean cómo va perfecto con las llantas con la silueta del carro acá otro logo de Hot Wheels un número 1 tiene los colores de Hot Wheels clásicos de los carros que tienen el logo de Hot Wheels que son rojo blanco amarillo y azul por acá podemos ver Hot Wheels otra vez así se ve por atrás con ese tremendo alerón y lo chido de esto es que se puede abrir acá y podemos ver un poquito del motor déjame ver cuánto se puede abrir no quiero estroperlo me parece que es hasta ahí creo que es hasta ahí y podemos ver un poquito del motor de hecho vamos a iluminar para esto me voy a ayudar de mi celular ahí se puede ver creo podemos ver un poquito el interior del carro lo que sería el motor como les digo estos son carritos de que ya tienen casi 30 años y el nivel de detalle que le metía Hot Wheels hace 30 años a sus carritos es impresionante este se va a ver muy bien en display vean nada más vean esos rines ya casi no vemos rines así de bonitos muy bonito muy bonito color muy bonita figura del carro excelente detalle se le puede ver el motor que más puedes pedir en un carrito exótico quedan tres cosas muy bonitas desde una vez les digo que ese Porsche Zamax se va a quedar al final vámonos por el Lamborghini 2016 Centenario Roadster de la serie de exóticos también este también es nueve son no tendrá mucho que ha salido al mercado y pues vamos a ver que onda tiene un color metálico muy bonito acá podemos ver el logo Lambo igual igual les digo tiene muy bien pintados esos faros delanteros vean ese carro tan agresivo que se ve boom de un ladito del otro vean como se ve precioso eh hermoso el otro lado otra vez de frente porque no como les digo es un color como metálico y podemos ver el interior ahí un poquito ahí se ve mejor está muy bonito este carro eh porque no le metes todas así de detalle los carros que no son exóticos o bugles porque porque me agradó bastante este Lambo muy bonito va a estar difícil decidir cuál de todos estos va a ser mi favorito hay muchos muy buenos el Aston Martin el Ferrari híjoles a ver qué con cuál nos quedamos eh aún quedan dos aún quedan dos y los dos me llaman mucho la atención por la pintura que tienen uno por ser un ZAMAC y el otro por esa pintura tremenda que le metieron es un Aston Martin A1 77 o 77 para que todos en inglés y pues vamos a abrirlo si se deja verdad ahí estamos wow no jodas el color de este carro vean nada más vean nada más que precioso se ve este carro no sé si se alcanza a ver en la cámara pero tiene un efecto de arcoiris precioso precioso es de mis carros favoritos de Hot Wheels desde ahorita y les digo estos dos Aston Martin han sido los más bonitos de la noche para mi sorpresa o sea hay carros más que a mucha gente le podrían llamar más la atención todos esos de ahí atrás pero estos Aston Martin wow vean es que el color no tiene no tiene comparación nunca había visto algo así parecido en los Hot Wheels precioso 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 de este si podría comprarme 20 repetidos no importa que tuviera 20 repetidos vean nada más vamos a verlo con detalle igual que el Aston Martin que ya abrimos antes tiene bastante detalle una línea negra que corre a la mitad del carro los faros pintados muy bien Hot Wheels por acá dice Hot Wheels este color precioso le repito precioso precioso así se ve del lado el carrito así se ve por atrás del otro lado y de frente hermoso 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 creo que este va a ser el ganador lo siento desde ahorita se los tengo que decir pero creo que este va a ser el ganador de esta noche y aún queda uno y es este Porsche 934.5 ZAMAC que son los exclusivos de Walmart vean nada más ese blister muy bonito está pesadito está pesadito vamos a abrirlo creo que es el primer ZAMAC que abro aquí en el canal de hecho muy bonito color muy bonito contraste en esas llantas rojas con el cuerpo de aluminio que tiene podemos ver que es el 34 Porsche así se ve de frente vean está muy bonito también este Porsche así se ve del lado parte trasera del carrito por arriba vean como brilla muy bonito este Porsche y vean esos ojitos ojitos pajaritos que tiene acá que buenas piezas habría el día de hoy la verdad está impresionante este también los rines como ya les dije un color rojo metálico y la tinta del parabrisas es roja no sé si se alcance a ver a través de la cámara pero tiene un color rojo de vino más o menos está muy bonito este Porsche está precioso y bueno mi gente yo creo que hasta aquí les voy a dejar el video el video el video de hoy la verdad estuvo super super es de los videos en los que más me he sorprendido con cada carrito cada carrito tiene algo diferente sin duda estos dos de aquí son los reyes y son de las piezas que más me emocionan tener en mi colección hasta el momento pero todos tienen algo especial este Ferrari también está muy bonito y pues espero les haya gustado el video acá abajo van a estar todas las redes sociales para que vayan y le den like a todas ellas no se les olvide suscribirse a este canal para mí es muy importante que se suscriban que le den like que comenten y eso me motiva mucho agradecerles a todos ustedes que apoyan este tipo de videos sin más yo me despido bye